Hola con todos y todas, continuamos en nuestras conversaciones en cuarentena, llegamos a la sexta entrevista en el día 10 de cuarentena en nuestra ciudad, día 10, 11, la verdad que ya he perdido la noción del tiempo, y hoy vamos a conversar con Víctor Liza, periodista y escritor, y un buen amigo. ¿Cómo estás Víctor? Hola Moisés, ¿qué tal? Un gusto poder conversar contigo a través de la internet y poder dialogar sobre todo lo que estamos viviendo, ¿no? Así es, mi primera pregunta, bueno, antes que pregunta, es un deseo. Feliz cumpleaños, ayer fue tu cumpleaños. Muchas gracias Moisés, sí, ayer fue un día especial, especial no solamente por el acontecimiento, sino por las circunstancias en las cuales uno ha tenido que festejar su cumpleaños, o pasar su cumpleaños en todo caso, porque una fiesta no he hecho. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de pasar un cumpleaños? ¿Pensaste alguna vez estar en cuarentena, y más aún, que tu cumpleaños lo pases en una cuarentena? No, nunca pensé eso. Sí me ha pasado que he festejado mi cumpleaños en viajes, he estado creo que dos o tres veces fuera de Lima, y bueno, he celebrado el cumpleaños con la gente con la cual estaba, digamos, en el viaje, ¿no? Alguna vez de niño, de adolescente, sí estuve como enfermo, sufría mucho de los bronquios, y entonces sí celebré mi cumpleaños así enfermo, pero no encerrado, digamos, o que esté varios días, pero esta es la primera vez y la verdad que es bien, es una cosa bien sui generis, ¿no? Pasar el día de cumpleaños de uno así, ¿no? Sin poder salir, sin hacer gran cosa, ¿no? Sin celebrarlo como de costumbre, a veces uno sale, se reúne con los amigos, ¿no? Etcétera. Cuéntame, yo tengo una ligera sospecha, como las personas están en cuarentena, ¿has tenido más saludos virtuales que de costumbre? Porque están algo con más de tiempo y concentrados. Así es, ha sido mayoritario, creo que diría un 95, 98% de saludos virtuales por todas las redes sociales, sociales, tanto en Facebook, en WhatsApp, muchos mensajes, ¿no? Algunos pocos amigos me llamaron por teléfono, pero sí, la gran mayoría de mensajes han sido virtuales, y se ha sentido una cercanía, a pesar de no poder verlos por estas circunstancias de la cuarentena, ha sido muy bonito poder recibir el cariño, el aprecio de los familiares, de los amigos, de la gente que uno conoce y está cerca. ¿Y algo anecdótico? Alguien que de repente el día anterior te decía, oye, qué pena, lo decía en esa sensación, o en la mañana te despertaste, ¿cómo fue tu día? Cuéntanos. A ver, sobre la gente que me mencionó eso, sí, algunos me mencionaron eso, ese tema, sobre todo durante el día, ¿no? Que no vas a poder salir, que no va a poder haber juerga, estas cosas, ¿no? Por ese lado, digamos, sí, ya lo tenía claro porque, obviamente, cuando comienza esto de los 15 días, yo vi la fecha y dije, bueno, es lo que nos toca, ¿no? Ya lo estaba asumiendo, más o menos. Claro, yo pensaba, conversaba acá con mi esposa y decíamos, bueno, estamos aquí, pero imagínate las personas que habían planificado casarse uno de estos sábados, o un amigo que tenía, que estaba organizando unos carnavales de su tierra natal y tuvo que cancelar todo, habiendo pagado ya a los músicos, a los artistas. En realidad, todo esto es una coyuntura bastante nueva y que agarró de sorpresa, ¿no? Sí, ha generado que muchas actividades planificadas se hayan tenido que postregar, ¿no? Desde lo que tú dices, matrimonios, algunas celebraciones de cumpleaños, y otros eventos, de repente, masivos, ¿no? ¿Qué sé yo? Conciertos, recitales, obras de teatro, seminarios, etcétera, ¿no? Un montón de cosas han tenido que dejar en suspenso hasta nuevo aviso, hasta que esta situación pase, ¿no? También me queda la sensación de que este va a ser un cumpleaños memorable para ti, porque es una situación sui generis. Sí, es algo que yo nunca voy a olvidar. De hecho, nunca voy a olvidar que pasar un cumpleaños en estas circunstancias es algo que creo que nunca más me va a pasar. No puedo asegurarlo porque no vaya a ser que de aquí a diez años haya otro virus y nos confine a todos de nuevo, pero sí, yo creo que es una circunstancia que es irrepetible y extraña, ¿no? Es extraño estar encerrado y, bueno, pasarlo así, tranquilo, ¿no? De alguna forma, yo creo que es algo diferente, que es como una experiencia única en la vida. Así es. Yo no sé si dentro de diez años este virus se llama COVID-19 porque apareció el año pasado. No sé, yo espero que va a haber COVID-20, COVID-21, COVID-22, quién sabe, ¿no? Porque en realidad esto de las epidemias y la pandemia por virus era algo que ya había venido estudiando y se veía viendo como una posibilidad también, ¿no? Sí, de hecho, estuve leyendo, bueno, creo que todos estamos curioseando sobre este tema en Internet y en algunos portales de investigación que, sobre todo en el siglo XXI, ha habido varias epidemias, pandemias, ¿no? El H1N1, creo que hay una que se llama SARS, ¿no? Que no han sido tan de esa relevancia como el coronavirus, pero sí se han expandido por el mundo, ¿no? Y ya habría que ver, digamos, dentro de organizaciones como la OMS o los ministerios de salud en el mundo comenzar a haber estrategias para ver cómo prevenir este tipo de cosas, no solamente desde la emergencia o la atención, ¿no? Sanitaria de los pacientes, sino también de la prevención, ¿no? Porque esto nos ha agarrado a todos, como se dice popularmente, con los pantalones abajo, ¿no? Sí, me contaba ayer una persona que entrevisté que conversaba con un señor que hacía transporte y él le decía, lamentándose, señorita, ojalá hubiera ahorrado un poco más, le decía. Eso, pues, ¿no? Sí, es un tema que está perjudicando mucho a la gente, más allá de la gente que tiene pocos recursos, que está en situación de pobreza, a la gente que en el Perú, por ejemplo, se dedica a actividades independientes o está dentro de la economía informal y esto le afecta porque no puede desarrollar al 100% su actividad, ¿no? Que es de lo que vive, ¿no? Entonces, sí, esto, si el que no tenía ahorros, pues, está con problemas y yo creo que necesitaría ayuda del gobierno. Pero quien tiene ahorros, por ahí, más o menos que se puede defender, pero no todos a veces ahorramos o juntamos nuestra plata porque no nos imaginábamos, nadie se imaginaba que iba a ocurrir algo así, ¿no? No, no, no estaba en el imaginario de nadie que ocurra así tan de pronto y un fenómeno global. Si hablamos de cuarentena dentro de tu faceta como escritor, como lector, ¿qué te recuerda? ¿Qué has leído? ¿Alguna película? Bueno, yo escribo unas columnas en Noticias CERN y publiqué una justo esta semana en la que hablo de las novelas de José Saramago, ¿no? José Saramago es un escritor de culto, fue premio Nobel de Literatura portugués y él escribe dos novelas que a mí me parecen fundamentales no solamente por la calidad literaria, sino porque, curiosamente, describen en, digamos, en un 90% la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Esas novelas son ensayos sobre la ceguera y las intermitencias de la muerte que ha sido poco mencionada porque se habla más de la ceguera porque es un fenómeno que ocurre a todos y esta novela, digamos, transcurre en un contexto en el cual la gente se va quedando ciega y hay una mujer, justo la esposa del oftalmólogo la que tiene que conducir a todos porque es la única que sobrevive a esa plaga, ¿no? Y se da un contexto, digamos, de que la gente tiene que acatar algunas reglas como ahora, por ejemplo, no podemos salir, salvo que sea muy urgente para comprar o para algunos trabajos y si no se aplicaban algunas normas sancionatorias y en algunos casos se dan disparos de soldados, ¿no? Como lo describe Saramago y la otra es las intermitencias de la muerte que no se ha comentado mucho esa obra habla de un país sin nombre en el cual el mundo, en ese país toda la gente deja de morir entonces la gente comienza a celebrar, genera felicidad pero después se dan cuenta que surgen algunos problemas, ¿no? Las funerarias, y me hace recordar un poco al tema de las líneas aéreas comienzan a pedirle al gobierno que las apoye porque ya no tienen a quién enterrar La Iglesia Católica también le pide un apoyo al gobierno porque ya no puede oficiar misas de difuntos y se genera una especie de contrabando de difuntos porque sucede que algunos deciden llevar a sus muertos fuera de la frontera y cruzando la frontera, mejor dicho, a sus enfermos que están terminales y que no pueden morirse porque nadie muere y de pronto cruzando las fronteras se mueren y generan problema diplomático los hospitales de pronto se comienzan a llenar porque todos se enferman pero no mueren entonces ahí también hay otra situación muy parecida a la que estamos viviendo ahora la que vemos sobre todo en países donde han quedado muy afectados por el tema del coronavirus tipo Italia, tipo Irán, España ahora y Saramago es como que se adelantó un poco a esas circunstancias de repente no es que pensó que iban a pasar él sostenía que la deshumanización del mundo iba a generar cosas tan terribles que iban a lograr algunos cambios que se necesitaban en el mundo entonces estos dos libros de Saramago son creo los más cercanos que se puede ubicar con respecto a esta situación, lo que estamos pasando en todo el mundo leí tu artículo, esta segunda novela que mencionas no la he leído las intermitencias de la muerte me queda como pendiente me pareció muy interesante lo que cuentas ensayo sobre las cegueras y leí hace un tiempo y leía en tu artículo que ha subido las ventas en diversos países así es, justo cuando estalló la pandemia a nivel mundial y cuando ya en Italia y en España estaban los casos ya creciendo en el diario El País salió una nota diciendo que Saramago había triunfado en Italia porque de pronto se comenzaron a vender los libros de ensayo sobre la ceguera en Francia se comenzó a comprar otra vez La Peste de Albert Camus, este escritor francés y es como que la gente buscaba un poco de refugio en los libros para entender un poco qué está pasando entonces son fenómenos realmente que llaman la atención y la gente a veces no puede encontrar ahorita una respuesta pero creo que los libros en momentos son respuestas a las situaciones que vivimos cotidianamente o situaciones anómalas como esta a medio camino entre respuestas y entretenimiento en estos tiempos también veía que la lista de películas más vistas en Netflix eran temáticas con lo que vivimos ahora pandemia, contagio, virus, una coreana que también pone en aislamiento toda una ciudad Sí, eso también ocurre en el cine ahora que tenemos Netflix y seguramente se está consumiendo mucho más que antes porque ya la gente no puede ir al cine entonces sí, la gente está buscando esas temáticas porque de repente busca en estas narrativas tanto literarias como cinematográficas alguna respuesta, alguna solución de repente a todo lo que está pasando porque si esto, la gente puede preguntarse si esto que en la ficción parecía inimaginable está ocurriendo pues allí puede estar alguna respuesta entonces se ve que esto ha movido a la gente y se está consumiendo esto por ese motivo o por lo menos tratar de ver qué ocurre en este imaginario de Saramago y qué podría ocurrir de Saramago en sus novelas creo que el ensayo sobre la ceguera es la más reconocida pero yo recuerdo una continuación ensayo sobre la lucidez donde aparece también el personaje de la esposa del oftalmólogo no sé si la has leído Sí, también leí ensayo sobre la lucidez aquí se llega a una situación límite en la política ya es una crítica a la política los partidos políticos no suman más del 10% de los votos y el 90% voto en blanco entonces genera una situación de anulación de las direcciones un imposible y entonces comienza la gente a buscar los culpables de esa situación Sí, Saramago imaginaba algunas situaciones algo distópicas algo irreales pero que es como que está uno en el límite para ver si a partir de esa situación cambia algo Saramago era muy crítico de la sociedad y también del sistema capitalista él era un comunista y un ateo entonces cuestionaba todo y creo que a partir de esas historias que él escribía trataba de dar a entender que la humanidad necesitaba una situación de límite para dar un poco un golpe de timón a cómo estábamos andando ahora, de hecho, cuando pase todo esto muchas cosas no van a ser iguales Recuerdo en esa novela que a los políticos al ver que no salían elegidos dejaron de brindar servicios a la sociedad pero las personas se organizaban y cada quien cubría sus propios servicios y se dieron cuenta que eran inútiles dentro de este país dentro de esta ciudad ficticia era bastante ideal ahora que me hablas de cambios de repente no es algo ilusorio también creer que, o sea, sí sé que sabemos que esto es algo trascendental que estamos viviendo algo que va a quedar en la historia de la humanidad de esta pandemia en algunos lugares ya lo mencionan como la gran pandemia del siglo XXI y he escuchado voces de personas que dicen que esto va a originar a empujar algún cambio pero a veces no es un poco naif también pensarlo así de esa manera tanto así será o no No sé si sea al 100% pero sí se está viendo un cambio por lo menos en el terreno político gobiernos, por ejemplo, como el de Francia el de Macron que tenía una tendencia más liberal y quería privatizar algunos servicios desde pronto para evitar la expansión de la pandemia nacionaliza todos los servicios de salud incluso las clínicas privadas para dar la cobertura de salud a toda la gente que lo necesite el presidente de El Salvador que también está ubicado más o menos en un término liberal de pronto hace lo mismo suspende incluso los pagos de las cuentas bancarias de servicios por un tiempo determinado entonces ahí yo veo que hay como una especie de surgimiento de papel del Estado en las sociedades en los países porque hasta hace poco había la discusión de lo privado y el tema digamos del emprendimiento que cada uno es el salve a ese de quien pueda y acá se demuestra que uno mismo no se puede salvar incluso dentro de pequeñas colectividades tampoco lo puede hacer ¿no? entonces ¿quién tiene que reaparecer un poco ahí? el Estado ¿no? el Estado como protagonista otra vez no en términos de estatización de de colectividad como se entendía de repente desde el socialismo de otros tiempos pero sí en el sentido de retomar otra vez ese papel que es importante en toda sociedad ¿no? Claro Yuval Harari respondió una entrevista también del diario El País esta semana y él una de sus primeras frases sobre esta coyuntura es que decía que no veía ningún adulto en la sala decía no están los líderes conversando de esto de manera responsable sino que cada quien está tomando medidas en sus fronteras como si sin darse cuenta sin percatarse sin caer en la realidad de que este virus atraviesa fronteras y que es un problema global que deberíamos estar compartiendo más información lo que mencionas es cierto pero no queda también dentro de las decisiones dentro de cámpitos de cada país y no de la forma que debería enfrentarse de una manera más global Sí yo estoy de acuerdo con eso yo creo que debe haber una coordinación global de los líderes mundiales o por lo menos dentro de las regiones ¿no? en Europa por ejemplo cada cual ha reaccionado de acuerdo a su criterio pese a que son un bloque que tiene coordinaciones políticas y exnopolíticas en muchos casos que resuelve cosas de manera coordinada ¿no? eso me llama la atención por ejemplo acá en América Latina o en América del Sur bueno había un ente como una sur que mal que bien mal visto por algún sector político en algún momento digamos como bloque podría haber dado algunas alternativas para solucionar en conjunto la problemática de esta pandemia la OEA no ha jugado ningún papel más bien se han reunido y han elegido al secretario general y no ha habido como una consulta para ver cómo como organización de estados americanos se coordina alguna acción y sí ha faltado esa coordinación a nivel de líderes mundiales pero yo creo que también porque hay un descrédito de la política a nivel internacional entonces se genera aquí un poco de salvese quien pueda aunque salva colectividades enteras de alguna forma sí ha faltado esa coordinación es como que todos están replicando lo que es finalmente esa solución y en los casos que se está viendo donde ya se está expandiendo la pandemia como por ejemplo Estados Unidos es porque ahí no se está aplicando la medida correcta ante esta situación recuerdo al presidente Vizcarra en su primera intervención decir que iba a coordinar con los países de la región pero creo que se sonaron creo que se escucharon muchos grillos no yo creo que es porque primero por lo que te decía entes como la OEA UNASUR UNASUR sobre todo están muy caídos muy destruidos por acciones digamos de algunos gobiernos también un poco la influencia de Estados Unidos en la geopolítica latinoamericana pero también porque yo creo que el Perú no es un país que pese a nivel regional lamentablemente Vizcarra puede tener toda la buena intención de liderar o de hacer alguna propuesta en ese sentido pero vemos que no hay un peso del Perú siempre los países más importantes van a ser Argentina Brasil México por ahí Colombia o Chile que se yo pero Perú no tiene un peso internacional en este momento me parece y al final lo que vemos es que no hay una respuesta consensuada global de políticas digamos en un mismo en una misma línea sino que cada quien va aplicando lo que se le va ocurriendo o lo que va viendo que va funcionando te dicen esto en China funcionó en Italia el error fue este y cada quien está haciendo ensayo error si yo creo que está esa tendencia viendo mira dónde funciona lo replicamos acá lo que no funciona no lo hacemos y a medida que se va aplicando el ensayo se va volviendo una tendencia y no solamente lo que hizo China lo que hizo Corea del Sur con el tema de las pruebas también algunos han estado replicando algunos de manera combinada pero están buscando una solución donde ha funcionado más o menos y más bien yo veo que la tendencia minoritaria es donde no funciona vemos que no funciona porque se expande más el tema del coronavirus y no hay una solución yo creo que está más en esa tendencia y no hay una coordinación global también yo creo que eso es por la debilidad que tiene Naciones Unidas en estos momentos no tiene tampoco el peso de años anteriores y en el ámbito local cómo ves las gestiones acá en el país hay voces que dicen que esta cuarentena se va a extender más allá del domingo que mañana va a haber una respuesta mañana es jueves 26 como te digo uno anda perdiendo la noción de qué día es pero cómo ves las reacciones y las acciones políticas acá y sociales pues yo creo que la idea del gobierno es extender el estado de emergencia la cuarentena yo creo que eso va a ser lo que va a realizar algunos dicen que por 15 días más otros incluso que hasta 30 no sabemos pero yo creo que eso es lo que se va a hacer porque los casos siguen aumentando y no hay un momento que se muestre que hay una curva descendiente por el momento yo creo que se va a tener que extender para garantizar la salud pero ya se escuchan estas voces que hablan de que se va a caer la economía lo que hablábamos de personas que no que viven del día a día y cómo sostener todo esto ya empezó un tema de un bono ahora se habla de un bono para independientes yo la verdad que me quedé impresionado cuando hablaron del bono independientes no sabía siquiera que el estado tenía la data de quiénes son dónde están cuántos son claro es que yo creo que el gobierno ha debido si bien es cierto está bien aplicada la emergencia sanitaria en términos de proteger a la población ha debido considerar que hay gente que no va a poder acatarla porque precisamente vive del día a día vive sus negocios trabaja de manera independiente los comerciantes los taxistas por ejemplo entonces allí el gobierno no puede hacer más porque el estado es pequeño también en algunos casos no tiene mucha eficiencia posiblemente tenga recursos y está corrigiendo en el camino algunas cosas y esas limitaciones hacen que no haya solución y eso preocupa porque se puede generar un escenario peligroso porque mucha gente al final uno tiene que para vivir tiene que comer entonces algunos van a salir a buscar cómo hacerlo y vemos que en la televisión que todos los días hay como reclamos de algunos periodistas que se creen fiscales en mi opinión al perseguir a gente que humilde que tiene que trabajar y que no se le ha dado las garantías para que bueno esté en su casa o que pueda por lo menos en este tiempo que va a estar esta medida tener alguna seguridad económica yo creo que eso es lo que le ha faltado a Vizcarra además que hay un discurso en este país de hace mucho tiempo de que los peruanos puedan aprovechar cada oportunidad que tengan para mejorar sus intereses económicos y en algunos casos alguien hasta verá que esta es una oportunidad para algunos rubros y me quedaba pensando también hablabas del periodismo el rol que está cumpliendo yo la verdad que enciendo poco el televisor pero cuando he tenido que encender más en estas coyunturas es como una obligación querer enterarse que están cubriendo veo reportajes y notas innecesarias y digo pero estas personas también no están saliendo a la calle y exponiéndose y exponiendo al resto por hacer estas notas algo innecesarias si haces bien en no prender el televisor seguido si yo creo yo comparto tu crítica al papel del periodismo porque efectivamente ellos también están saliendo a la calle y también se están exponiendo a esa situación por ejemplo si van a los mercados y ven gente pues ahí hay un probable foco infeccioso y va a haber la posibilidad que incluso puedan contraer el virus si yo creo que el periodismo tiene que replantearse muchas cosas en el Perú y también el Estado creo que tendría que replantear el manejo de digamos de temas como el tema de los medios públicos privados porque los medios privados siento que hacen a veces lo que quieren no hay un control en ese sentido hay como mucha los periodistas a veces se creen fiscales y están persiguiendo a la gente y hay gente que en realidad necesita trabajar y a mí no me parece esa situación no han informado por ejemplo los periodistas sobre casos y decían lo han hecho cuando ya salieron las denuncias en las redes de empresas que han obligado a trabajadores a ir a su centro de labor pese a que está prohibido tener aglomeraciones el caso de Conecta por ejemplo o de otro tipo de situaciones de abusos laborales despidos entonces a veces siento que buscan más el lado más débil y no se meten con quienes también están incurriendo en irregularidades es un desafío del periodismo y de la comunicación en general de toda la sociedad y de todas las profesiones grandes labores pero también de esto uno tú y yo somos colegas comunicadores de la misma casa de estudios y notamos esto dentro de nuestro ámbito es totalmente cierto no no yo estoy de acuerdo contigo hay que replantear el tema de la ética en el periodismo el tema de la diantrología y también un poco de la solidaridad o sea el periodismo también tiene que ser solidario César Gil Lebran decía en un prólogo de uno de sus libros que él tenía como dos valores para ejercer el periodismo la verdad y la justicia la verdad tiene que ver un poco con encontrar los hechos tal cual y describirlos y la justicia tiene que ver con identificarse con el que sufre con el que es débil con el que está en desventaja frente al poder entonces yo me siento que el periodismo a veces busca el espectáculo y se pone a pegarle al más débil en vez de ver cómo ayudarlo retomando el tema de la cuarentena y más del ámbito personal ¿qué es eso que ahora tienes tiempo para hacer en esta cuarentena dentro de tu hogar de repente te estás inspirando para escribir algo esta cuarentena te está dando material para tu faceta literaria sí mira justo estoy aprovechando para leer un poco más yo creo que el trabajo en casa ayuda un poco a tener más tiempo para algunas cosas por el hecho en primer lugar de que no tienes que movilizarte ¿no? a veces movilizarte después llegar a tu lugar de destino implica por ejemplo también tomarse un tiempo para arreglarse no es que uno no se arregle acá en casa pero sí se toma un poco más de tiempo para ir bien vestido en casa uno puede ponerse una ropa más ligera más cómoda y un poco más de tiempo entonces uno puede desarrollar otro tipo de actividades yo estoy retomando un poco la lectura de hecho siempre leo pero ahora estoy leyendo con más frecuencia y sí he escrito algunas cosas en estos días más seguido que en otras veces y en algunos casos he escrito algunas historias que tienen que ver con esto voy a seguir escribiendo y a ver si de ahí sale algo interesante podría ser alguna novela posiblemente yo siempre he tenido la idea de escribir una novela y de hecho tenía en mente escribir una novela sobre otro tema no que no era el coronavirus pero dada las circunstancias y que está el tema tan inspirador pues voy a continuar escribiendo sobre eso y lo otro ya lo dejaré para después posiblemente y a ver qué sale de estas cosas que voy escribiendo entiendo que para algunos escritores si he conversado con algunos tienen dificultades porque no todos somos iguales o sea a algunos no les gusta estar encerrados y más bien les deprime y no pueden pero otros de repente como yo yo estoy acostumbrado a estar encerrado por muchas cosas que va a ser largo explicar tendrías que hacer en otra entrevista pero sí entiendo a la gente que de repente no puede escribir no puede leer no se concentra y bueno depende de los caracteres y de la personalidad de cada uno también aprovecho un poco para ver televisión no ver mucho digamos noticiero pero sí veo a veces un poco de fútbol partidos pasados alguna película por ahí Netflix o algún video de YouTube busco películas en YouTube a veces y bueno sí paso mi tiempo sobre todo en las noches ¿y algún descubrimiento en YouTube así de alguna película algún documental algo que hayas visto? bueno el otro día encontré esta película Fiscarraldo Fiscarraldo es la famosa película de los años 70 que se grabó aquí en el Perú esa película la estuve viéndola otra vez porque dura como dos horas y algunos documentales que tienen que ver más con historia me gusta mucho ver sobre historia historia latinoamericana me puse a ver un poco por ejemplo sobre la famosa guerra de la triple alianza que se realiza entre Brasil Argentina y Uruguay contra el Paraguay en el siglo XIX que es un episodio poco contado porque de repente el Paraguay no es un país límite con Perú pero sí es un episodio trágico en el sentido de que Paraguay vio muy mermada a su población y a partir de ahí tiene una situación muy complicada de pobreza y de inferioridad ante los países del siglo hubo una parte de la historia terrible si he leído algo sobre esta guerra de la triple alianza me acuerdo de que hay una historia de esa guerra cuando pelearon muchos niños sí sí en esa guerra precisamente pelearon muchos niños sobre todo en el bando del Paraguay ¿no? pelearon muchos niños hasta mujeres también pelearon y en esa época que de repente no era muy inusual pero sí las mujeres también participaron y es un hecho trágico de la historia latinoamericana que antes yo no había explorado mucho de repente uno se concentra más en la historia del Perú ¿no? habla de la guerra del Pacífico ¿no? pero sí es un hecho bastante trágico ¿no? por cómo un país fue reducido de sus posibilidades porque Paraguay hasta antes de esa guerra era un país que más o menos se podía defender más o menos tenía algunos recursos pero vio no solamente mermada a su población en gran cantidad sino que perdió mucho territorio y sumado su mediterranidad que además es un problema en ese tiempo sobre todo ¿no? ahora ya no tanto posiblemente pero sí afectó mucho su país y hasta ahora se ven las consecuencias totalmente ¿hay algo que te hayas dado cuenta que no tenías en casa y que quisieras tener ahora? bueno más bien he descubierto muchas cosas que tenía y que me están sirviendo mucho no solamente los libros que ahí tengo la verdad he comprado varios libros y ahora tengo ahí para leer de tal forma que no me aburro pero algunas cositas por ejemplo en temas de cocina algunos ingredientes que son necesarios para preparar algunas cosas ¿no? un lomo saltado qué sé yo un estofado por ahí el comino la pimienta entonces ya no salgo mucho en realidad he salido una vez nada más a comprar en todos estos días porque después me ha dado un poco de pánico pero sí he encontrado algunas cositas y también incluso me di cuenta que yo había comprado una oferta de un champú ese tiempo que venía con un alcohol en gel entonces ahí tenía alcohol en gel y después resulta que bueno uno por la carrera de periodista a veces le dan cosas ¿no? y que tenía también alcohol en gel en algunas cositas que te dan en las marcas estas de celulares entonces ahí hice como que junté todo y ahí tengo mi botella de alcohol en gel ¿no? entonces me ha servido o sea más que cosas que no tengo me he encontrado cosas que tengo y que me están sirviendo mucho ¿no? eres un privilegiado con tu alcohol en gel porque ha estado bastante escaso y mira que curioso que has estado encontrando varias cosas ¿no? y uno a veces no es consciente de lo que tiene en casa porque por casa pasa ¿no? pasa, llega, se despierta se va regresa duerme ¿no? y ahora también nos estamos volviendo cocineros de pronto despertar eso que estaba o a regañadientes pero tienes que hacerlo sí despierta también algunas habilidades de la cocina yo aprendí a cocinar casi saliendo del colegio y ahora estoy haciéndolo de vez en cuando busco algunos ingredientes y como tenemos tengo acá varias provisiones para poder hacerlo lo hago interdiario ¿no? a veces cada tres días pero sí es una habilidad como tú dices que se despierta sobre todo lo que nos gusta a mí me gusta cocinar sí es como un arte lo hago porque también sé que primero voy a comer sano de alguna forma la comida en casa es más sana y segundo por un tema de necesidad también uno tiene que tener ahí algo para alimentarse Víctor cuéntanos sobre tus dos libros justo estaba pensando el otro día en el primer libro que escribí Pisa a pie derecho que es un libro sobre la digamos el viajar en combi dentro de la ciudad de Lima y estaba pensando que la gente ahora que no sale seguramente extraña mucho las calles ¿no? de Lima y trasladarse viajar y enfrentarse al caos y que este libro posiblemente pueda ayudar un poco a la gente a recordar cómo es cómo es nuestra ciudad ¿no? después del encierro o antes del encierro y el segundo libro lo presenté el año pasado en Alfil 2019 y lo presentó justo una amiga y colega Katy Subirana a quien entrevistaste hace poco el libro se llama El eterno postulante es un libro de cuentos en el cual la temática tiene que ver un poco con la frustración con el quedarse en la puerta del horno y son historias un poco más que van alrededor de eso hay un cuento principal que es El eterno postulante que trata el mismo nombre del libro que trata un poco de un periodista joven recién egresado que tiene todas las ganas de hacer su oficio y defender lo justo y hacer denuncias pero se encuentra con varias piedras en el camino en el diario donde trabaja ese es el cuento principal del libro y hay otros cuentos más que tienen que ver con historias de frustración y también historias de amor amores frustrados historias de todo un poco entonces ese es el segundo libro que yo que publiqué el año pasado que también son cuentos así es estuvimos en la presentación de tu libro en la feria el año pasado con Katy Subirana y me comentas que el siguiente proyecto es una novela o saldrá otra recopilación de cuentos o todavía no está definido yo creo que va a ser una novela de hecho yo tenía pensado vivir una novela este año y de hecho ahí tuve algunas pinceladas que estaba haciendo en los meses anteriores pero esta coyuntura como que me está inspirando y posiblemente publique algo no sé si este año de repente el otro año este tiempo a mí quiero aprovecharlo de escribir lo que pueda porque posiblemente cuando volvamos a nuestras actividades va a ser muy muy difícil tener ese ritmo de escribir seguido entonces vamos a ver yo creo que eso va a ser la otra novela que tenía pensada podrá esperar y justo yo quería decirte algo a propósito de esto que estamos hablando hay una escritora española que se llama Ángela Álvarez Sáez había una polémica porque algunos había unas discusiones las clásicas discusiones que hay en las redes sociales en Facebook sobre todo porque algunos están criticando escritores y poetas que están escribiendo sobre esos temas y aquí esta escritora dice que si alguien saca algo de inspiración en medio de esta tragedia bienvenido sea o sea yo creo que hay que dejar que esto inspire y que la gente que le gusta escribir que quiera escribir pues que lo haga y el que no puede también se respeta es cuestión de cada uno de acuerdo a su carácter y a su imaginación cada uno encuentra su momento de inspiración posiblemente algunos no puedan inspirarse con este episodio de la historia de la humanidad pero si se puede inspirar con otro tema más adelante cada uno encuentra su camino como decía John Manuel Serrat en su canción cada uno con su tema estos debates literarios a veces son bastante apasionados si si hay muchos debates sobre todo entre los poetas entre los escritores no tanto me han contado me han contado Víctor una bueno dos preguntas para ir cerrando la entrevista y tiene que ver con algo que mencionabas yo tenía una pregunta acá que es lo primero que harás al terminar la cuarentena que es eso que quieres hacer pero la quiero complementar con lo que acabas de mencionar consideras que terminando esta cuarentena si es que termina bueno terminando en el tiempo que tenga que terminar vamos a tener un tiempo también de desafío ¿no? como lo visualizas laboralmente por ejemplo laboralmente que espacio crees que vas a encontrar o que cosas se va a abrir o que cosas no se van a abrir a ver en el plano digamos de lo que quiero hacer lo primero que voy a hacer es ir a un chifa y comerme un combinado un combinado yo te voy a acompañar con un canlú guantán creo eso si es una es una buena cosa que hay que querer hacer saliendo sí, sí, sí eso es es una de las cosas que sí extraño el chifa es una de mis comidas favoritas pero en el tema laboral por lo menos yo no tengo problema yo estoy trabajando ahora y tengo contratos a fin de año soy profesor también en un instituto y tengo contratos a fin de año así que gracias a Dios gracias al destino no tengo problemas laborales lo bueno el teletrabajo que te permite hacer este tipo de entrevistas no hay problema en ese sentido en ese terreno no tengo dificultad lo otro nosotros sí nos juntamos para que tú comas tu calo guantán y yo mi combinado queda entonces oye y ahora que hablas de teletrabajo ¿cómo te va con el teletrabajo? ¿te sirve? ¿te concentras? me comentan algunos que la señal de internet ha estado bajando estos días ¿cómo te ubicas? según me has comentado creo que sí te cae bien ¿no? a mí sí me cae bien porque no necesito mucho de la internet o sea yo trabajo algunos productos que me están pidiendo de a pocos y salvo lo indispensable busco el internet y ya cuando lo tengo listo pues lo mando ¿no? entonces por ese lado no tengo dificultad sí sé que el internet está lento pero en este momento digamos lo uso para lo impensable en ese sentido además sé que hay mucho tráfico en este momento por el tema del teletrabajo y también porque hay gente que está digamos abocada al entretenimiento ¿no? algunos están viendo películas otros están con videojuegos qué sé yo entonces pero por el lado laboral no tengo problema en ese sentido y hay que agradecer eso de no andar pensando en estas cosas también ¿no? sí pues hay que agradecer si felizmente por mi parte no de repente hace dos meses si hubiera pasado esto ahí sí yo hubiera tenido problemas porque no tenía algo fijo pero ahora sí estoy un poquito más seguro ahí te estarías lamentando como la historia que te conté y estarías diciendo ojalá hubiera ahorrado un poquito más sí hubiera ahorrado un poquito más o de repente hubiera coordinado con algún familiar para quedarme en su casa estos tiempos complicados no complicados ya lo veremos es todo un reto para nosotros muchas gracias Víctor por esta conversación muchas gracias por el tiempo y ya hasta la próxima hasta ese chifa prometido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!